buenas tardes y bienvenidos a mi canal el 1% este es su amiga Luna y bueno mis amores estamos una vez más aquí todos juntos voy a empezar a poner un vídeo semanal después les voy subiendo verdad y este vídeo hoy lo vamos a dedicar a la ortoquídea que es la extirpación de tus testículos vamos a hablar más o menos de los beneficios y más o menos de lo malo que puede ser una ortoquídea no voy a meter mucho en lo científico porque las nuevas normas del ministerio de la verdad del mundo nos dice que no podemos hablar verdades absolutas aunque sean absolutas para una persona lamentablemente estoy en una plataforma que yo no soy dueña de esta plataforma entonces yo no pongo las normas entonces me voy a alinear con las normas de youtube entonces vamos a hablar de la extirpación verdad antes que eso bueno quiero saludarles a todos muchísimas gracias por todos sus comentarios estoy admirada que bueno yo pensé que ya se habían ido todos mis seguidores pero bueno ahí tengo muchos tengo muchos muchos seguidores todavía muchas gracias por sus comentarios la mayoría los contesté uno no los contesté pero porque voy al tiempo verdad este pero uno si los contesté muchas gracias a todos les puse un corazoncito de que si me gustó y bueno mis amores vamos a meternos al tema verdad yo primero quería la ortoquídea y después dije no después sí y después no después sí yo tenía muchas estadísticas verdad lamentablemente la mayoría de mis estadísticas estaban basadas en escrituras muy antiguas no tan antiguas como la biblia pero antiguas verdad pero si hablan de esta ortoquídea los inoc en la biblia hablan de la extirpación de tus testículos es beneficiosa si no eres una persona transgénero tal vez no es tan beneficiosa si no eres una persona transgénero porque porque pues si no tienes testículos no tienes testosterona usted tal vez tenga un poco tu cuerpo si tu cuerpo era antes de un chico pues bueno tal vez haya algunas cosas que no funcionen igual verdad una de esas cosas es la erección puede que pierdas tus erecciones puede que pierdas el apetito sexual no que el apetito sexual sea algo importante pero puedes perderlo verdad entonces o sea hay complicaciones médicamente es más beneficioso que perjudicial especialmente si ya eres una persona que ha decidido vivir su vida como mujer entienden por eso es muy importante que estas pláticas estén aquí yo tengo ocho años y ocho años haciendo estadísticas aquellas que me conocen saben que yo tengo un manual en el cual me dirijo a ustedes verdad en el cual yo preguntado y preguntado en ocho años tengo miles de seguidores verdad miles o sea porque no tengo millones pero tengo miles de seguidores y entonces en todos los seguidores que tengo tengo miles de personas transgénero que me han dado opiniones las cuales yo las pongo en en bueno y en malo verdad para decir verdad es buena la ortoquiria la mayoría de las personas de las mujeres transgénero que se han hecho la ortoquiria estoy hablando de la mayoría están 100% satisfechas de el procedimiento hay un 10% en el cual es una estadística mirada ese 10% habla que no fue tan beneficial para esas personas verdad entonces no podemos ver exactamente cuál fue por qué no les gustó y por qué a las otras si les gustó eso si lo puedo ver qué hace una ortoquiria primero vas a dejar de usar medicinas como el finasteride vas a dejar usar medicinas como la espirolactona y cualquier bloqueador de testosterona que no son tan beneficiales para tu cuerpo especialmente las transiciones es para toda la vida en toda la vida toda ya no regresas verdad pues ya no se puede regresar ahorita les hablo de eso entonces yo la quería hacer hace mucho tiempo y después me frené verdad porque tuve ese 10% dije ese 10% es mucho verdad estamos hablando que de 100 personas 10 dicen no entonces 90 dicen si 10 dicen no ok ¿por qué dijeron no? entonces había problemas como que estas personas transgénero todavía querían ser activas en su vida sexual en su forma biológica digamos para no hablar decir hombre biológico digamos biológica seguir continuando su vida sexual de esa forma ya no se puede ya no se puede la vida sexual de las personas transgénero cambia y eso se los digo yo porque yo lo he visto verdad yo lo he cambiado mi vida ya no es lo mismo o sea orgasmos pues todos son secos son orgasmos secos son mucho más intensos son mucho más duraderos pero no hay erección y hay erección a veces verdad o sea en mi caso yo no me he hecho la ortoquínea este mi doctora me lo ofreció la última vez que hablamos y le dije no yo no quiero hacer esa y estaba todavía un poquito indecisa ahora hablé con mi con mi doctora y me dijo que todavía estaba avalible verdad entonces me voy a aventar al rodeo ahí verdad me voy a aventar y voy a intentar hacer mi transición y empezar a hacer la transición cirúrgica hice la transición este social la transición mental la transición hormonal creo que es del cuerpo verdad y la transición de cirugías la he dejado hasta el último porque la dejé al último porque quería estar 100% 100% segura de que quería esto porque porque te puedes arrepentir ahorita les cuento un pequeño traumacito mío de un arrepentimiento verdad pero o sea por eso es que es tan importante verdad pensarlo yo lo dejé al último otras personas lo hacen al principio otras lo mezclan al principio y les da muy buenos resultados mis resultados son porque yo tengo una familia entienden tengo cinco hijos nietos y todo entonces yo quería dejar que el tiempo empezara a elevar un poquito más mi 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 feminización ya estoy en el punto de que no puedo regresar ya mi cuerpo es de una mujer ahora mi mente siempre ha sido de la mujer mi mi vida social es de una mujer entonces he llegado a la conclusión que lo más indicado en este momento para mí o que estamos hablando para mí verdad es que haga la ortoquídea que extirpe mis testículos ¿qué va a pasar con eso? bueno va a pasar que mi feminización va a subir al 100% voy a tener que tomar un poco voy a tomar menos o sea no voy a tomar ningún bloqueador que que bueno porque no me gusta tomarlos me dan un efecto no es es que es mucha medicina todos los días ¿entienden? voy a seguir tomando mis hormonas normal y voy a tener que adherirle el progestorín porque no voy a poner la progesterona pero el progestorín voy a tener que ponerle un poco para ponerle un poquito de salsa a la vida ¿verdad? ahora hablan de que pierdes el deseo sexual tal vez se pierda el deseo sexual o sea el deseo continuo sexual ¿verdad? porque cuando eres una persona biológica hombre tu pensamiento sexual son más continuos que el de una mujer cisgénero y lo mismo pasa con las mujeres transgénero ahora muchas personas se van a preguntar ¿qué pasa cuando te cortan te quitan los testículos? bueno primero pues la máxima feminización de tu cuerpo va a existir la grasa se va a acumular más donde es y bueno vas a subir un poco de peso pero es normal no te preocupes de eso ahora los orgasmos ¿verdad? y hablamos mucho de orgasmos yo tengo muchos videos ¿verdad? porque al principio me espanté porque ya dejé de eyacular ¿verdad? ya no yo eyaculaba y yo wow ya no puedo eyacular mis orgasmos van a ser diferentes y en estos ocho años no he tenido o sea nomás tuve como tres relaciones con human ¿verdad? con humanos reales ¿verdad? el ser humano sabe cómo provocarse un orgasmo a sí mismo entonces yo he jugado con mi cuerpo obviamente y he llegado a la conclusión de que los orgasmos no cambian son iguales o son más intensos el orgasmo seco el prostatal es mucho más duradero yo tuve un orgasmo que yo sentí que el corazón se me paraba porque seguía y seguía y yo había parado ya y yo oh my god ¿qué me está pasando? y seguía no se cierre mi mente ¿verdad? porque bueno las personas se ponen cosas en la mente pero no era un orgasmo muy bueno entonces no cambiaron mis orgasmos y yo ya no tengo eyaculación o sea yo estoy casi castrada pero quiero quitarla estirpármelos para que mis panties se suban más arriba y mi ropa interior me quede mejor y mis pantalones me queden mejor y me sienta mejor y aparte de eso pues bueno también es beneficial pero no te va a dar cáncer de testículos y tiene sus beneficios tanto como tiene sus no beneficios ¿verdad? entonces no vamos a hablar como les dije tanto de eso ahora las personas que me han dicho a mí y que han hablado que he hablado de ellas acerca de esta operación van incluidas las personas que tienen una vaginoplasia y las personas que tienen este la la ortoquiria la estirpación de los testículos no han perdido sus orgasmos esas personas solo de todas las personas que yo entrevisté y que yo hablé solo tres personas me dijeron que no podían alcanzar un orgasmo tal vez no tenían un buen amante tal vez no sabían cómo usar su cuerpo tal vez no sabían exactamente dónde está la próstata que hay que saber dónde está la próstata porque pues ahí está el detalle ¿verdad? ahí es donde empieza todo entonces me la voy a hacer me voy a hacer la ortoquiria no sé cuántos meses tarde en que me la prueben en que los doctores y papeleo voy a tener que pagar dinero de mi bolsa pero no importa tengo un seguro que tal vez que me cubre esa operación entonces esa operación y la vaginoplasia la puedo tener antes de hacerme la vaginoplasia que es una operación muy 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 complicada y que todavía no la computo muy bien quiero empezar con la ortoquiria ya después si veo que las cosas están mejores pues le doy matadile al aquello ya se acabó y ya y quedé como una niña ¿verdad? mi sueño era de un principio y las personas que saben que están yo quería tener una vagina yo no quería saber nada de las de lo demás yo nomás quería tener una vagina ahora voy a tener una semi vagina porque pues sí no sé si a todas las personas transgénero les ha pasado pero a mí mi pene se redujo no nomás se redujo sino que las erecciones también son diferentes y la erección me duele ¿verdad? si o sea algo pasó que se redujo mucho mi miembro ¿verdad? de tener un tamaño un tamaño adulto normal ¿verdad? hablemos para no poner tamaño no importa el tamaño del pene el mío se hizo mucho más chiquito mucho más chiquito a veces ni lo encuentro en Alaska cuando está muy frío ¿dónde está? también los testículos se hacen chiquititos ¿verdad? entonces es una cosa que quería venir a hablar este vamos a ver qué pasa voy a hablarles de todo el procedimiento lo voy a poner aquí el procedimiento obviamente no voy a sacar nada de fotos de cirugías ni nada porque no creo que sea necesario creo que mi explicación no voy a enseñar fotos pero yo nunca si nunca enseño mucho de mi cuerpo porque se me hace no sé a mí no se me hace como muy de repente pongo fotos y sí ¿verdad? muy de repente pero no soy de las que sacan una foto aquí con la pompis a mí no me gusta yo tengo mis pompis y mis pompis son mis pompis no me gusta que las estén viendo pero las miran de todas maneras mis boobies son mis boobies esa es otra operación que me voy a hacer mis boobies como ven ustedes pues si están ahí ¿verdad? o sea tengo boobies pero no están acuerdos acuerdo a mi estructura anatómica ¿verdad? necesito para que mis hombros se reduzcan visualmente no se van a reducir pero para que se se reduzcan se reduzcan visualmente ante las miradas pues si tengo más pecho la mirada va ahí ¿verdad? no me voy a alocar nomás me voy a subir dos tallas o una talla y eso es todo y voy a usar los los no voy a usar silicón voy a usar las de agua o sea ¿por qué? porque pues no es tan no es tan malo sino nomás voy a usar un poco de 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 lipo escultura ¿verdad? esta tal vez la use ¿verdad? mis pompis pues con el tiempo ¿verdad? eso o sea que mi cuerpo yo lo siento muy femenino ¿verdad? mi cara la siento femenina no sé si necesite feminización obviamente bueno este sí es una peluca tengo mucho cabello yo mi cabello es todo ¿verdad? es lacio es no es muy no es tan largo no puedo hacer esto con mi cabello si con mi cabello original entonces es algo que uso me encantan usar las las pelucas cuando era chico yo siempre usaba un sombrero y me encanta tenerlo o sea no me molesta ¿verdad? y no me molesta decirlo ¿por qué? porque yo tengo mi cabello no me gusta enseñar mi cabello porque no es no es tan frondoso como esta que tengo aquí he puesto que me encanta me encanta los rizos o sea de todo el estilo de pelo que me he hecho este es el que más me gusta entonces pues bueno ahí está ni se mira ¿verdad? pero bueno ahí se mira un poquito pero como les digo esas cosas son mínimas ¿verdad? la mayoría de las yo tengo 56 años 55 años 56 me acaba de poner un año tengo 55 años y cuando estaba trabajando más o menos el 40% de las mujeres de mi edad que trabajaban tenían menos pelo así cabello como yo y muchas usan peluca entonces es una cosa normal de las mujeres de cisgénero usar cabello artificial ¿verdad? y bueno mis amores eso es lo que quería decirles ahora voy a iniciar todo el papeleo todo el procedimiento y voy a hacerme la hortoquilla y aquí voy a venir vamos a ver cuántos cambios hace yo siento yo siento mi cuerpo bien yo tengo yo siento o sea mi cuerpo está bien ¿verdad? necesito eso me va a dar más feminización no sé si se puede feminizar más pero bueno si se puede pues lo vamos a feminizar más y bueno mis amores eso viene hoy gracias por seguirme aquí este todavía no encuentro un trabajo porque no he querido encontrar un trabajo porque no quiero trabajar quiero descansar he trabajé mucho esos últimos tres años y estoy cansada entonces estoy descansando ahorita pero voy a regresar a trabajar obviamente necesito trabajar ¿verdad? porque pues necesita el dinero ¿verdad? una cosa que no pienso cambiar es mi voz aunque mi voz se oiga masculina pues no la puedo cambiar ya la intenté hay unos videos aquí parezco cepillín parezco un pajarito hablando entonces no también no tengo esa dulzura para hablar como mujer o sea eso eso no lo he podido cambiar intentando tener esa dulzura no no tengo esa dulzura o sea esta es mi voz y esta es esa es la persona que está dentro de mí ¿verdad? y eso lo voy a dejar hasta el final de los días voy a seguir con mi misma voz tal vez no me haga ninguna operación en la cara no sé ustedes qué opinan yo me gusta mi nariz me gusta ya me gusta toda mi o sea ya me gusta mi cuerpo otra vez dejó de gustarme por un tiempo cuando no había hecho transición ¿verdad? no odiaba mi cuerpo ¿verdad? pero este lo adoro o sea me encanta estoy muy acostumbrada a vivir como una mujer y lo bueno de todo es que la sociedad te acepta la sociedad la sociedad no discrimina hay monstruos hay malas personas que por lo regular o sea siempre va a haber una persona que te diga ¿eres una mujer? o sea cuestionando a ella para que yo le pregunte para que yo le conteste hay muchas personas que me han dicho eso ¿eres mujer o eres hombre? cuando los niños chiquitos porque hay muchos muchas niñitas y muchos niños que me dicen que si soy niña o que si soy niño y yo les digo ¿qué piensan ustedes? y siempre me contestan niña ¿entienden? entonces obviamente si un niño te ve como una mujer puede perder un poco la perspección en tu voz en tu altura en tu forma de comportación pero realmente es normal que un niño lo haga pero cuando lo hace un adulto lo hace a propósito y ¿saben qué? es importante que en esta época hoy que vivimos en una época tan avanzada ya esto no sea un tabú ¿qué pasó? ¿qué pasó con esta sociedad? miren yo pues hoy nací en el 66 en mi época pensábamos que al 2022 ya había haber carros voladores y ya están en otros planetas nada de eso pasó la sociedad en vez de seguir subiendo en ese aspecto regresó o sea no hemos avanzado como sociedad realmente hemos avanzado un poco pero no es suficiente para que digas ¿sabes qué? no existe el género los humanos hemos creado la mujer y el hombre tú agarras un lobo y una loba ¿verdad? y los pones no ves la diferencia ¿verdad? hasta que empieza la loba actúa de una forma y el lobo actúa de otra forma pero realmente tú los ves y no se mira la diferencia tú agarras una vaca y un toro y puedes ver algo de diferencia claro si te acercas a los genitales ¿verdad? o sea es tiempo de que el mundo cambie y esa es mi mi ilusión esa es mi mi forma es por aquí es por eso estoy aquí para cambiar un poco el mundo ya le cambié la vida a muchas chicas porque hay muchas chicas que pues empezaron porque por estos videos ¿verdad? y ya son unas mujeres ¿verdad? entonces cambié algo o sea una persona que no que sentía horrible en su cuerpo llegó aquí y cambié algo y eso es lo importante cambiar algo en esta vida y bueno mis amores no se les olvide dejar un comentario no se les olvide este suscribirse y tocar a la campanita y si voy a hablar de hormonas porque ahorita las únicas hormonas que estoy tomando es es estradiol este valaret y estoy tomando finasterid y estoy tomando los bloqueadores o sea no tanto porque cuando es mucho yo de una vez siento cuando mi cuerpo se está súper este feminizando y está pasándose de lo porque o sea tú ves en tu cuerpo ¿verdad? pum te tomas una pastilla te tomas una pastilla extra de estradiol y pum crecen las boobies una pastilla o sea ayer la sentía chicas hoy la siento grandes ¿verdad? y bueno algo que quería comentar es hace ya tiene ya tiene como 15 días ¿verdad? que tuve ese evento ¿verdad? que más de todo más de un mes ¿verdad? cuando dije voy a ya no voy a vivir como mujer voy a ser un hombre voy a regresar como un hombre y el que me diga algo le parto la cara ¿verdad? como hombre ¿verdad? cuando empecé a pensar bueno voy a seguir como hombre no ha cambiado mucho yo sentía que mis boobies eran de este tamaño mis caderas decía pero no o sea yo veía mi cuerpo y quería quería hacer el cambio pero estaba me sentí mal ¿verdad? pero no pude porque mi cuerpo mismo me decía eres una mujer o sea sentado tocaba mi speech y decía son grandísimas o sea no sé está en la mente ¿verdad? pero ese es otro video mis amores nomás quería pasar a hablar a hablar aquí gracias besos y no se los olvide de suscribirse bye